En calidad de subsecretaria de salud del municipio de San Gil, quiero invitar a la ciudadanía a mantener la calma ante las noticias que nos han llegado acerca de la presencia de COVID en la provincia de Guarantina. Es muy importante que todos tengamos supremamente claro cuál es el lineamiento a seguir en caso de alguna sintomatología. Los síntomas recordemos son tos seca, fiebre, dificultad respiratoria o haber tenido contacto con alguna persona que esté confirmada con COVID-19. Recordemos la línea de atención establecida por la subsecretaría de salud del municipio de San Gil es el 318-415-1615. Por favor, comunicarse a esta línea y la persona profesional en el área de la salud que les atiende direccionará de acuerdo con su competencia lo que se deba realizar. Cuando es necesario hacer toma de pruebas para confirmación de casos de COVID-19, la IPS a la cual pertenece el usuario interesado se desplazará hasta el lugar de residencia de la persona que ha solicitado este servicio o que ha sido reportada por la subsecretaría de salud. El protocolo, lo recuerdo por favor, para toda la ciudadanía indica comunicarse a la línea 318-415-1615 y desde esta línea se le direccionará según la IPS a la que corresponda para el protocolo que se debe seguir de acuerdo con la situación.